para contarles un poco de la parte técnica, pero también de las cualidades que tiene el producto en sí, y de los beneficios que tendría el construir con este tipo de material. Primero vamos a hablar sobre qué es el producto. Aparece esta tira encima que no sé cómo ocultarla, para que puedan ver. Bueno, si molesta mucho me avisan, buscamos el modo de poder ocultarlo. El material que nosotros trabajamos se conoce como hormigón celular curado en autoclave, ese es todo el nombre, HCCA para que sea más cortito. Lo conocen también como el ladrillo blanco, es la forma más fácil de denominarlo. Este producto está compuesto de arena, cemento, yeso, cal y polvo de aluminio, que es un agente expansor que posibilita que el mortero de preparación del producto crezca, por así decirlo, como una masa de pizza que dejamos levando en casa, y se produzca en el interior del material un montón de micro burbujas de aire que le va a conceder todas las propiedades que va a tener, en el sentido de que va a ser más liviano, para hacer una mampostería maciza, es un producto mucho más liviano, posibilita tener una mejora en la aislación acústica y en la aislación térmica. Queremos sí asegurarles que el hecho de que este producto tenga cal en su interior no significa que va a tener ninguna reacción con ningún tipo de metal, la cal en el proceso queda completamente apagada y simplemente pasa a ser un componente más del mortero de preparación. Es importante, sí, y lo quiero aclarar, porque en el mercado van a encontrar también algunos otros materiales que son conocidos como hormigón celular, pero que no tienen el paso por el autoclave. ¿Cómo reconozco uno, diferenciándolo de otro? El que pasó por autoclave es color blanco, el otro sigue manteniendo el color gris verdoso del cemento. El autoclave lo que va a hacer es controlar la contracción por secado del material y además le va a producir o le va a aumentar su capacidad portante. Por eso ningún material es malo, pero sí debo conocer cada uno para poder trabajarlo. No es lo mismo, aunque los dos se llamen hormigones celulares. Muy bien, en esta pantalla van a ver características del producto, hacia la izquierda van a ver distintas características que siempre se necesitan para hacer algunos cálculos, como resistencia a la compresión, que va a estar en 3 megapascales, que son 30 kilos por centímetro cuadrado, densidad en 500 kilos, esto es muy importante para conocer el peso, la contracción por secado, como decíamos, depende, lo puedo llegar a necesitar, como no, el punto que sigue, conductividad térmica, es uno de los más importantes, porque esto es lo que me va a permitir conocer cuál es la aislación que va a tener mi muro. Hoy en día, con normativas térmicas cada vez más exigentes y con una búsqueda, una mirada más sustentable para cuidar el mundo, es muy importante conocer cuál es la resistencia que tiene este material. Permeabilidad al vapor, por si necesito sacar algún cálculo en relación a condensación, y resistencia al fuego, cuando verán que el ladrillo de 15 centímetros logra la capacidad máxima para la normativa nacional, que es un retardo de fuego de 240 minutos. Hoy en día fabricamos ladrillos en medidas estándares de 60 centímetros de largo y 20 de alto, y van a variar en el espesor desde 5 centímetros hasta 25, saltando de 5 en 5, y aparecen algunas medidas intermedias como 7 y medio, 12 y medio, 17 y medio. Para acompañar a lo que sería mampostería portante, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos también un ladrillo que tiene forma de U, que es un encofrado perdido, como dijimos, trabaja con mampostería portante, arranca a partir de los 15 centímetros, que es lo que se considera un espesor capaz de soprotar cargas. Muy bien, vamos a aclarar ahora cuestiones relacionadas a la impermeabilidad, porque hay veces que puede confundirse el cómo utilizarlo. El producto es prácticamente impermeable, lo vamos a ver en esta tabla que tenemos a la izquierda, en donde por debajo tenemos tiempo en horas, y el eje de las I, absorción en kilos de agua. Vamos a ver que mientras el ladrillo común absorbe 3 bandes de agua en una hora, una mampostería de hormigón celular tarda 10 horas en absorber esos 3 bandes. O sea que el reproceso de absorción es tan lento que nunca vamos a llegar a tener agua en el interior, no va a ser posible que pase el agua. Pero ¿qué pasa? La construcción es un proceso artesanal y puede haber fallas por las juntas, entonces siempre es aconsejable que haya una protección al exterior, un revoque mínimo impermeable al exterior para poder llenar cualquier ejercicio que pueda existir, y también si viniera desde cimientos con la mampostería, voy a necesitar recurrir a un cajón hidrófugo para una mejor protección. Muy bien, ¿con qué se pega esto? Tenemos distintos tipos de adhesivos, pero vamos a aclarar que no vamos a utilizar los que preparamos en obra, esa mezcla típica de cemento y arena que hacemos en obra para pegar mampostería tradicional, no va a ser compatible con este tipo de material. Sí vamos a utilizar premezclados específicos de base cementicia, que vienen en bolsa listo, al que solo hay que agregarle agua, y también podemos utilizar adhesivos poliméricos, que son estos nuevos que vienen en manga, que ya están listos para colocar directamente sobre la mampostería. Si van a utilizar adhesivos poliméricos, estos del sachet, sí tener en cuenta que no son aptos para muros cortantes, puede ser para muros de tratamiento y muros divisorios. Si alguno tiene alguna duda, por favor puede preguntar, pero si no las dejamos para el final cualquier cosa, los vamos haciendo, porque mientras estoy hablando no puedo llegar a ver si alguien consulta algo en particular. Bien, repasamos rápido, ¿qué hacemos cuando empezamos a trabajar este tipo de mampostería? Lo importante es empezar desde una base muy bien nivelada, y si no fuera así tendría que crear una nivelación con una faja, ¿por qué? Porque la mampostería es muy precisa, y las juntas que voy a producir horizontales y verticales son de un espesor muy reducido, lo que implica que luego no voy a poder compensar plomo con las juntas. Así que siempre parto desde una base muy bien nivelada, y luego de colocar la primera hilada, voy a hacer un refuerzo con una barra de 6 milímetros. Esta barra de 6 milímetros también se va a repetir cada 3 hiladas. Cuando vamos levantando la mampostería, siempre hay que trabarla, porque la mampostería trabaja toda junta, como una vinculación de un montón de piezas, siempre es importante que la traba se trate de mantener al centro, o sea, si el ladrillo tiene 60 centímetros, que queden 30 y 30 centímetros a cada lado de la junta. Si no lo pudiera cumplir, voy a tratar de trabar 2 tercios y 1 tercio respectivamente, o sea, 40 centímetros y 20 centímetros. Aquí les voy a recordar que el pegamento que vamos a utilizar debe colocarse o debe tomar también la junta vertical, porque sabemos que a veces en la mampostería tradicional hueca no se toma esa junta, ambas deben ser tomadas, trabajando en general con llana dentada de 6x6 para poder mantener el espesor de las juntas parejo. Muy bien, como les decía antes, pusimos una barra en primera hilada para reforzar por cualquier asentamiento que pueda tener el terreno. Vamos a repetir esta acción cada tres hiladas en muros portantes y muros de cerramiento. Muros de cerramiento serían aquellos que van a dividir el interior del exterior, pero que no van a soportar cargas. Pero en la posición sería la misma. Muy bien. Oye, apareció esto acá. Ahí va. A ver si lo puedo. No sé si les aparece a ustedes o no también para que puedan ver. Otro punto de refuerzo es cuando llegamos a los vanos de las aberturas. Aquí también vamos a reforzar con dos barras que van a ir en canaletas independientes que van a tratar de pasar siempre al menos 30 centímetros a cada lado de la luz del vano, para reforzar el área del antepecho por las cargas que va a recibir del lintel. Como dijimos antes, este refuerzo lo vamos a hacer solo en muros portantes. En el resto de los tipos de muros no va a ser necesario hacer el refuerzo. Bien. Al comienzo, aparte de nombrarles la mampostería portante, la mampostería maciza, les nombré también que existía otro tipo de ladrillo que viene en forma de U. Bien. Este ladrillo U es un encofrado perdido que me va a servir para hacer refuerzos en puntos específicos. Como por ejemplo, en la posición del encadenado justo previo a cada una de las losas. ¿No es cierto? Para apoyar la losa. Estos encadenados en general se colocan cada tres metros de alto, pero si no quisiera utilizar el ladrillo U, podría hacerlo con hormigón de manera tradicional, trabajando con tablas. Cualquiera de los dos son posibles. La diferencia va a ser que, al trabajar con la misma mampostería, voy a tener primero una superficie continua del mismo material al momento de revocar, y luego que voy a mitigar el puente térmico que hay en ese sector. Porque recuerden que el hormigón no contribuye, no tiene para nada ninguna característica aislante térmicamente. Así que sí o sí, tendría que combinarlo con otro material para que en ese sector no haya una pérdida de energía. ¿No es cierto? Ya sea de calefacción o de refrigeración. Ese mismo ladrillo U también se utiliza en forma vertical para generar refuerzos verticales. Del mismo modo podría utilizar el refuerzo hecho de hormigón armado y auxiliarme con tablas. ¿Dónde los voy a ubicar? Bien, el proyecto en sí va a ser el que me va a demandar en qué puntos debo hacer el refuerzo. Pero en sí es obligatorio que exista un refuerzo en paños que llegan o que superan los 6 metros de longitud. Voy a tener que acortar la longitud del paño utilizando un refuerzo vertical. Para crear vinteles también utilizamos el ladrillo U o el encofrado con el hormigón, sobre todo en muros portantes, porque van a tener una capacidad mayor al tener hormigón y hierro en su interior. Siempre recordando que tiene que apoyar al menos 20 centímetros a cada lado de la luz del vano para que pueda tener un apoyo. Si la abertura fuera de mayor importancia, siempre también es bueno aumentar esa pisada a cada lado. Y si trabajáramos en muros no portantes, los del interior, que a lo mejor es la puerta que divide el dormitorio del baño, podría omitir el utilizar este bloque con armadura y hormigón y armar directamente la mampostería. O sea, colocarle barras a la mampostería maciza. En ese caso utilizamos mucho armar un dintel en el piso, en donde colocamos un ladrillo en el centro y luego ajustamos hacia los lados con el largo de ladrillo que se necesite para cubrir la luz del vano y los 20 centímetros de apoyo. Y lo pegamos bien, calamos, colocamos las barras, llenamos las canaletas con este mortero de pegado cementicio y lo dejamos fraguar unas 72 horas. Para luego girarlo y colocarlo con las barras hacia abajo en el muro. Como decíamos, si es un muro no portante, esta es una muy buena forma de resolverlo y que permite hacerlo bastante rápido. En el momento de pasar instalaciones por la mampostería, es importante recordar que no se va a trabajar con masa y cortafierro, sino que se trabaja con amoladora o acanaladora, herramientas eléctricas para hacer los cortes. Se marca el trazado y simplemente se cala. Y con la cuchara se hace palanca para ahuecar. No utilizamos entonces masa y cortafierro porque es muy fácil canaletear en exceso y pasar de largo como pasó en el muro del centro o con los golpes producir microfisuras alrededor del pase de la canalización. Recordamos también que en el peor de los casos, un muro va a estar atravesado por dos cañerías, una a cada lado, por ejemplo, si tuviera una cocina y del otro lado un baño, lo que yo debería comer como máximo es un tercio del espesor. Por ejemplo, en un muro de 15, podría comer 5 centímetros de cada lado para que ese muro siga respondiendo a sus características, ¿no es cierto? Y siempre si tengo cañerías de ambos lados, es bueno separarlas al menos 30 centímetros una de la otra. Si tuviera, por ejemplo, una estructura independiente de hormigón o metálica, en el caso de un edificio, por ejemplo, ¿cómo hacemos para vincular la mampostería a esa estructura? Como decíamos antes, los muros de cerramiento tienen una barra cada tres hiladas. Entonces vamos a aprovechar ese punto en donde la barra se toca con la columna para hacer la vinculación. En general se realiza una perforación en el hormigón y se vincula una barra embebida en anclaje químico para que luego se junte con la barra que tengo en la canaleta y pueda generar la vinculación entre la mampostería y la estructura. Eso es lo que se utiliza generalmente. Pueden dejarse también pelos, lo que pasa es que siempre es difícil ver en qué punto van a calzar. A veces es más difícil hacerlo. Bien, vinculamos con barra, entonces con la misma barra de seis que tenemos al hormigón y también podemos vincular con lámina conectora, que es otro modo, es una chapa muy flexible que puede clavarse directamente al hormigón. Es importante en estos puntos también realizar o recordar que en cualquier mampostería que está dentro de un pórtico de una estructura, dejar en el bajo viga al menos unos 15 milímetros, dos centímetros de espacio que voy a rellenar con un material compresible, porque las estructuras van a deformar y necesito dejar espacio para que lo hagan y que la mampostería no entre en carga. Así que debajo de una viga o debajo de una loza debo dejar siempre un espacio que se va a rellenar con un material compresible. Muy bien. Al momento de revocar, tenemos distintas formas de hacerlo, pero lo más importante es recordar que los morteros tradicionales, el impermeable, el grueso y el fino que siempre realizábamos, no van a ser compatibles con este tipo de material. Tratamos de trabajar con productos que ya vienen industrializados, premezclados en bolsa, que nos van a permitir no solo el poder trabajar prácticamente directamente sobre la superficie, sino que van a contribuir en la limpieza de la obra en un trabajo mucho más controlado que si trabajo con materiales que llevan un montón más de preparación y que a veces es difícil de almacenar en la obra. Dividimos los revestimientos en dos grandes grupos y podemos añadir un tercero. El primero sería revoques en capas finas. Como decíamos, la mampostería es muy precisa y nos permite trabajar en capas muy delgadas de revoque. Por supuesto que va a depender la obra, la mano de obra y todo el espesor de revoque que pueda utilizar. Pero si pudiera trabajar en capas de alrededor 5 o 6 milímetros, podría trabajar en capas finas. Y esto lleva malla de fibra de vidrio en toda la superficie por el mismo espesor que tiene, es demasiado delgado. En general se utiliza base coata al exterior y masilla para el interior. Si necesito, en cambio, salvar un poco más de desplome o de la estructura o de la misma mampostería que siempre vamos a tratar de evitarla, vamos a trabajar en capas más gruesas que parten de los 7 milímetros, 10 milímetros y pueden llegar hasta el centímetro y medio, 2 centímetros. Como aquí voy a tener un poco más de espesor, recomendamos poner malla en toda la superficie pero no es obligatorio. Sí va a haber puntos en donde hay que reforzar sí o sí. Los vamos a ver en la diapositiva que viene. ¿Qué se usa para este tipo de revoques? Para el exterior, el 3 en 1, que es el reemplazo del impermeable, el grueso y el fino, pero en una sola capa, son productos monocapa, así se conocen, y el 4 en 1, que además de intermeabilizarse del grueso y el fino, agrega el color y queda completamente terminado. Para el interior, estas capas se hacen con yesos monocapa o con 2 en 1 interior que reemplaza el grueso y el fino tradicional, también en una capa. Y otro elemento que se ha agregado y que se ha empezado a usar mucho es utilizar en el interior el revoque seco, que es esto de pegar directamente una placa de roca de yeso sobre la mampostería. Está teniendo muy buenos resultados, es muy limpio y muy rápido, es una muy buena opción para tener en cuenta al momento de revocar también, de hacer la terminación del interior. Dijimos entonces que en algún punto o en otro iba a necesitar colocar malla de fibra de vidrio, ya sea en toda la superficie o en algún punto en particular. Es importante recordar que los gramajes de las mallas deberían ser siempre de unos 120 gramos por metro cuadrado de ahí hacia arriba para realmente poder colaborar con el revoque. Y vienen en dos tramas, una que es más chica y otra que es más grande, que van a ir, bueno, la que es de un centímetro por un centímetro a revoques de capa gruesa y la que es más pequeña a los de capa fina. Importante tener en cuenta siempre la malla va entre capas de revoque y no va contra el ladrillo, ¿sí? No es que empiezo poniendo la malla y luego cargo todo el revoque. No, así no tiene ninguna utilidad. Tiene que ir dentro del mismo espesor del revoque. ¿Dónde la voy a colocar entonces sí o sí no me puedo olvidar? Cuando me encuentre con una estructura, una columna, a cada lado voy a tener el refuerzo de malla, donde pase cañerías voy a reforzar con malla, alrededor de las aberturas, en juntas de trabajo bajo losa y bajo viga, en este ángulo que se forma con la losa, y después también en los ángulos que tenga entre muros perpendiculares, ¿no? los que salen y los que entran tienen positivo poder reforzar esos puntos. Muy bien. Voy a cambiar un poco de tema y vamos a hablar ahora de cómo entender el costo y qué beneficios me da invertir en un tipo de mampostería como esta. Aquí vamos a ver una mampostería de ladrillo de hormigón celular de 15 centímetros que está revocada en su interior con yeso y en el exterior con tres en uno monocapa. Arriba vamos a tener el muro que tendría que hacer si quiero cumplir o mejor dicho llegar al mismo nivel térmico que ese ladrillo de 15 centímetros. Tendría que hacer sí o sí un muro doble. En este caso es un ejemplo en donde vamos a ver un muro que tiene un revoque tres en uno al exterior, un ladrillo hueco de ocho, una cámara de aire, una plancha de poliestireno, barrera de vapor y luego el azotado hidrófugo que es donde se pinta la barrera de vapor ¿no es cierto? Y luego está un ladrillo hueco de 12 con su revestimiento interior de yeso monocapa. Todo eso tendría que hacer para compensar térmicamente el otro ladrillo. Ahí estarían los dos al mismo nivel. Lo vemos en costos y lo vamos a ver en las barras tumbadas. Abajo de todo tenemos el revoque que es el color gris oscuro, lo amarillo representa mampostería, el gris claro es la aislación que tiene en el centro el muro doble y el gris oscuro es el revoque exterior. Entonces, ¿qué entendemos acá? Sí, es más económico porque me obliga, o mejor dicho, no necesito hacer todos estos pasos de aislación central y un segundo muro para llegar a el nivel térmico óptimo. Después vamos a ver por qué es importante llegar a los niveles térmicos óptimos. Pero también tengan en cuenta que estoy pasando de, en vez de tener que construir un muro de 30 centímetros o de más de 30 centímetros, a un muro que tiene 17 o que es redondea cerca de los 20. Entonces, significa que voy a recuperar espacio en definitiva para mi vivienda. A lo mejor en una casa no se nota tanto ese recupero, pero en un edificio donde cada vez los ambientes son más acotados, que es importante poder ganar unos centímetros más. Muy bien, ahora me van a decir, por supuesto que un muro doble sale mucho más caro que un muro simple. Bien, ¿qué pasa cuando comparamos un muro simple contra un muro simple? Tenemos, por ejemplo, arriba un ladrillo hueco del 8 revocado en ambas caras con yeso y debajo tenemos un muro de HCCA revocado en ambas caras también con yeso. Bien, volvemos a las barras y vemos que tenemos revoque interior que está representado con gris y la mampostería con amarillo. ¿Qué se ve aquí? Que la mampostería de hormigón celular tiene mayor incidencia, es más costosa la mampostería de HCCA que la de ladrillo hueco. Tal cual es así, cuando vayan a un distribuidor y pregunten el precio van a ver que un ladrillo es más caro que el otro. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay que entender el costo de otra manera, hay que entenderlo por metro cuadrado terminado y no por una mampostería contra la otra. ¿Por qué? Porque como voy a construir con un ladrillo que es muy parejo, voy a poder trabajar en espesores de revoque muy delgado. entonces voy a poder bajar el costo de los revoques y mantenerme al mismo precio que la otra mampostería. No va a ser mucho más caro que la mampostería tradicional. En este caso la cuenta da un poco más bajo, puede dar igual, en alguna otra comparativa da un poquito más, pero no hay diferencias sustanciales. Bien, ¿y por qué entonces insistimos tanto en que es importante que las envolventes de nuestros edificios tengan, o sean, de un material que sea aislante? Aquí vamos a ver qué es lo que pasaría en este ejemplo, que es una vivienda de 250 metros cuadrados, en este caso está ubicada en la zona de GBA, y vamos a ver que hay un ratio de abertura a muro, ahí se borró en realidad es 25%, o sea, es una vivienda bastante grande que tiene bastante vidriado, y si la sometemos a un análisis energético de tipo dinámico, ¿qué significa esto? Que vamos a ver cómo se comporta toda esa vivienda durante todo un año en ese lugar en particular, ¿no? Viendo cómo va a demandar en climatización y en refrigeración durante todo el año. Entonces vamos a imaginar que para los meses de verano yo voy a necesitar refrigerar con un termostato de 24 grados y en invierno vamos a calefaccionar con un termostato de 20 grados. Enfrentamos entonces lo que se haría tradicionalmente, por ejemplo, para resolver la vivienda, un ladrillo hueco por tante de 18 centímetros, que si vemos las familias del ladrillo hueco es uno de los que mejor aislación tiene, ¿no es cierto? Vemos el consumo que va a tener en refrigeración, en calefacción, durante todo el año, ¿no es cierto? En iluminación, en el equipamiento, el equipamiento es cualquier otro artefacto que produzca calor, como por ejemplo una computadora, una heladera, cualquier otro electrodoméstico que tengamos en casa, para sumar al final la demanda anual de energía que va a tener esa vivienda en esta simulación. ¿Qué pasa cuando lo pasamos, hacemos la misma cuenta, pero para un muro de HCCA? En este caso trabajamos con 15, que es el que siempre se contrapone al hueco portante de 18, ¿no es cierto? Vemos qué pasa con la demanda de refrigeración, de calefacción, de iluminación, del equipamiento, por supuesto eso se va a mantener porque son inherentes a la construcción, para hacer la cuenta final de la demanda total. Si vemos hacia la derecha en la torta que tenemos arriba, vamos a ver que el 72% de la demanda que tiene una vivienda anual en la zona es de un 72% para acondicionamiento artificial, o sea que es muy poco lo que gasta de luz, muy poco lo que va a gastar para equipamiento y es mucho lo que va a gastar para mantener calefaccionada o refrigerada la vivienda. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo en vez de utilizar una mampostería que no tiene características térmicas paso a un ladrillo de HCCA voy a reducir el consumo anual en un 16% eso significa que voy a ahorrar o sea el propietario en sí va a ahorrar en su factura todos los años pero además voy a disminuir la demanda de la red sabemos que nuestras redes en general no están preparadas a veces para el consumo que tiene la ciudad no es cierto y después terminan los papeles en cortes en verano cuando se sobrecarga esto contribuye también a que nuestras redes puedan ir adaptándose más paulatinamente y por supuesto si tengo que calefaccionar y refrigerar menos voy a producir muchos menos gases de efecto invernadero o sea que es una contribución también al medio ambiente además de eso también cada vez o cada vez que me enfrento a proyectos donde haya mayor superficie de vidriado es importante también empezar a considerar el pasar de un vidrio simple a un vidrio doble porque va a tener por supuesto mejores características en este caso para esta vivienda si al 16% que yo tenía que estaba ahorrando con HCSA si además le agregara vidrios dobles a ese 16 le sumo un 8% más de ahorro anual así que esto que nos quiere decir que siempre que voy a invertir lo más importante es invertir en una envolvente eficiente sobre todo en mampostería porque es la que más carga va a tener porque voy a tener siempre o en general mucho más mampostería que vidriado pero las dos son importantes y también es muy importante que la cubierta esté aislada porque si no no me serviría casi de nada tener un buen muro todo lo que dé a la intemperie debe estar pensado en la misma forma bien por último les cuento qué pasa cuando trabajamos con proyectos cada vez más grandes digamos aparte de ver todas estas ventajas digamos en lo que tiene que ver con la eficiencia podemos ver otras contribuciones que también tienen que ver a la sustentabilidad pero que están más en relación a la obra en este caso ponemos o contraponemos un edificio construido con HCCA que tiene o sea lo comparamos con lo mismo construido con ladrillo hueco cerámico que es la tabla que está a la derecha van a ver las mismas superficies de mampostería reemplazadas una con la otra y qué pasa con la cantidad de adhesivo que vamos a necesitar para pegar una y otra la cantidad de yeso o de revoque exterior incluso del agua que vamos a necesitar muy importante también evaluamos los desperdicios que va a tener una obra y la otra ¿por qué? porque la mampostería de HCCA se corta con serrucho lo que nos permite que no no tiremos digamos por así decirlo la parte del ladrillo que no necesitamos para hacer el ajuste la podemos reutilizar siempre en alguna otra posición entonces sacamos la cuenta de los bolquetes que se van a necesitar para sacar todo ese desperdicio de obra los distintos fletes que se involucran para llevar la mampostería y para llevar los adhesivos y revoques como vimos antes también se evalúa qué superficie ocupan los muros si yo puedo reducir el espesor de los muros y el espesor por ende no solo por la mampostería sino por el espesor de los revoques voy a tener de vuelta superficie habitable y para un edificio también lo que pesan estos muros en relación al peso de la mampostería entonces vemos los resultados para este caso en sí que es una propiedad horizontal de casi 2000 metros de superficie vemos que reduce en 113 toneladas el peso de los muros qué significa esto que puede alcanzar un ahorro del hormigón en el orden del 2,5% y hasta un 6% de cuantía de hierro lo cual es un montón en un proyecto que cada vez sea más grande recupera 30 metros cuadrados de superficie habitable reduce los residuos en un 60% los residuos que salen de obra consume un 46% menos de agua tiene 3 fletes menos involucrados así que son 26% menos en la comparativa piensen que el flete no solo significa voy a tener que pagar menos fletes sino también que es menos gente en las rutas y además también mucho menos gas de efecto invernadero que va a estar produciendo el vehículo en movimiento ¿no es cierto? luego también reducíamos como decíamos los volúmenes de revoque interior en un 50% en un 40% los del exterior y casi también en un 50% el volumen del adhesivo que voy a utilizar gano un 50% más de aislamiento térmico en mi envolvente que es muchísimo y como un extra como decíamos antes el ladrillo es prácticamente impermeable significa que en los locales húmedos voy a poder ahorrarme este revoque previo hidrófugo que hago antes de la colocación de las piezas de revestimiento directamente en una mampostería de este tipo podría asegurarme de tomarlas juntas y puedo colocar directamente el pegamento para la pieza cerámica o de porcelanato y colocar las piezas de una sola vez sin necesidad de recurrir a nada previo lo cual también es un ahorro para la obra y para el medio ambiente en definitivo porque son menos materiales que van a ser utilizados muy bien con esto concluye mi presentación pero estoy aquí disponible para cualquier consulta que pueda haber quedado ahora ya voy a poder abrir el chat y ver si hay alguna pregunta o si la quieren hacer de forma oral tampoco hay inconveniente aquí debajo van a ver los contactos del ingeniero Bruno Bali que es el responsable del área y mi contacto Verónica Pastorino por cualquier cosa que en esta charla a lo mejor más rápida y tratando de hacer la sintética bueno no se haya dicho o hayan quedado dudas no hay inconveniente que me escriban para consultar lo que necesiten y también los invito a pasar por la web que es Primax Argentina para que puedan descargar información técnica o cualquier material que puedan necesitar muy bien aquí estoy por si alguien tiene alguna consulta no hay no hay nada no hay no hay nada no hay nada no hay